y hola hola que tal como están gente bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal pues si como están viendo en el título del vídeo les enseñaré a cómo poder hacer memes de una forma muy fácil y sencilla me preguntaron cómo hacerlo y pues aquí yo complaciéndolos como siempre espero les guste el vídeo y bueno sin nada más que decir comencemos con el vídeo antes de seguir con el vídeo quiero recordarte que en mi instagram tengo un sorteo para ganar más de mil seguidores sólo siguiendo los pasos que indicó primero nos dirigimos a la cuenta que he etiquetado la seguimos y la última foto vamos a comentar ok de igual manera obviamente tiene que seguir a yo android le dan a seguir y luego en la última foto también ponen ok y ya estarán participando automáticamente bueno como siempre recordarles que el link va a estar en la parte inferior de la descripción vamos a utilizar en primer lugar la aplicación de pixart esta aplicación si deseamos la podemos obviamente obtener directamente desde la play store salvo que seas huawei o podemos dirigirnos al link inferior para que puedas descargar la totalmente full bueno una vez ya descargado e ins o instalado la versión que yo les he dado la abrimos y nos va a indicar si deseamos iniciar sesión o crearnos una cuenta bueno y una vez crea la cuenta y todo ello nos dirigimos al facebook es en donde yo salgo la mayoría de plantillas buscamos plantillas para memes y ya está guardamos la que querramos nos dirigimos a pixar y en la parte inferior del medio hay un símbolo de más le damos allí nos va a mandar a otra pantalla y nos dirigimos hasta toda la parte inferior y seleccionamos el lienzo de color blanco una vez allí vamos a ver lo que es las diversas propiedades que nos va a presentar bueno para comenzar a hacer el meme en la parte inferior va a haber un icono que tiene por nombre agregar foto lo vamos a seleccionar y seleccionamos la plantilla que hayamos descargado en mi caso yo descargo está del pájaro loco lo redimensionamos como deseamos y listo una ya listo todo eso vamos a ver que la parte inferior encontraremos también otra herramienta que tiene por nombre el texto vamos a escribir lo que deseemos obviamente y una ya listo lo redimensionamos podemos cambiarle el color la fuente y todo lo que deseemos no obviamente es muy fácil de verdad hacer todo este tema parece a veces no tan complejo ni nada pero no encontramos a veces aplicaciones exactas para poder hacerlo y que se vea con una muy buena calidad y con efectos geniales y de verdad que esta aplicación cumple verdaderamente su cometido y bueno chicos es un vídeo corto espero les haya gustado mucho de verdad si quieren más vídeos como este así muy veloces y que aprenden mucho déjenme un gran like acá abajo en el vídeo y si tienen alguna duda y sugerencia también dejármela aquí abajo que yo les estoy contestando rápidamente o en el menor tiempo posible y bueno chicos ya saben no olvidarse de suscribirse al canal picándole al botoncito rojo de suscribirse como aparece aquí abajo y también picarle a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo de igual manera no te olvides de darle un gran like al vídeo para seguir trayendo mucho más contenido y bueno chicos y nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós el pequeño del fin